Estamos en una jornada contra la violencia institucional que ha sido organizada por legisladoras locales con mucha expectativa dado que Río Negro siempre ha sido un lugar donde sectores relevantes como activa participación política y pública han impulsado políticas de derechos humanos tanto en lo que ha tenido que ver con crímenes de la dictadura como ahora con otras temáticas y a partir de eso nos han convocado en esta temática que tiene que ver con la violencia institucional que viene siendo una de las líneas principales de trabajo de la Procuración General de la Nación. Desde ahí obviamente la expectativa es alta y consideramos un lugar donde podemos tener desarrollos conjuntos junto con autoridades locales. ¿Cuál es la intención a desarrollar aquí en la provincia de Río Negro? ¿Cuál es la situación actual? La situación ahora el fiscal estuvo en las cárceles, habría que preguntarle qué es lo que vio y justamente generar conciencia de que la violencia desde el Estado no se puede permitir y hay que solucionar en los lugares donde las hay. Nosotros venimos con una policía rionegrina que justamente no se ha democratizado. La última sedición del 8 de diciembre justamente demuestra esa falta de democratización y su accionar durante tantos años en la provincia. Así que nosotros creemos que esto genera conciencia, genera que las organizaciones sociales reclamen y esto no es avalar la delincuencia como se dice desde los medios que los kirchneristas avalamos la delincuencia. No, no es así. Nosotros tenemos que legislar y mediar para el conjunto de la sociedad, para unos y otros. Gracias.